Ya habéis ascendido, además ya sois campeones también de lo que es el grupo de equis tercera matemáticamente, ya habéis conseguido oficialmente la plaza de Copa del Rey para la temporada que viene. ¿Qué os jugáis el domingo? Es decir, ¿qué aspecto motivacional le puedes tú impregnar a los jugadores para competir ese último partido de temporada donde ya en lo que es la competición ya no jugáis absolutamente nada? Bueno, pues la verdad que lo que ha conseguido el equipo en una temporada más es que hay menos partidos de lo habitual, normalmente en estas categorías, para conseguir un ascenso al final en muchos casos tienes que jugar 44 partidos, los 38 de liga habituales, más los 6 de play-off el que llegue a las finales, a no ser que haya sido campeón, que siempre tienes la oportunidad de hacerlo en la primera, pero bueno, al final en torno a 40 o 44 partidos tienes que jugar. Bueno, y en este formato que por un lado sí, pues había más posibilidades, pero por otro es verdad que había menos margen de error, como comentábamos al principio, pero la verdad que tiene mucho mérito que incluso nos haya sobrado una jornada para conseguir o para poder conseguir todos los objetivos. Yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo de conseguir el ascenso, el campeonato y esa clasificación para la Copa del Rey y bueno, y nos hemos ganado la posibilidad de ir a San Roque con el objetivo prioritario de mantener esa racha positiva de partidos invictos y para nosotros es muy importante conseguir eso, de irnos para las vacaciones o irnos para casa una vez termina la temporada pues siendo invictos, serían 18 partidos consecutivos sin perder y dejarlo abierto a la posibilidad de que la temporada pasada que viene la podamos o la pueda el equipo mantener y alargar. ¿Qué idea tienes para el 11 del domingo? Porque muchos equipos cuando ya terminan la temporada y no se juegan en la última jornada suelen aprovechar para lo mejor darle minutos canteranos o incluso jugadores del primer equipo que no han tenido tantas oportunidades que jueguen, incluso el portero suplente muchas veces es el titular en esa última jornada. No sé qué idea tienes también sabiendo que Bello está sancionado, creo que Jabilillo también es bajar por lesión y las bajas que pueden haber por lesión y lo que te acabo de decir es canteranos o jugadores que no hayan tenido tantas oportunidades. Mira, es una posibilidad más que nosotros hemos conseguido, está claro que para nosotros los prioritarios del vestuario es gestionar el grupo interno y hay muchos jugadores durante esta temporada que han trabajado a destajo, que han tenido la constancia y la insistencia de seguir peleando pese a que no le llegaban oportunidades o no tenían las oportunidades que merecían por su trabajo por las circunstancias que todos los años hay, buenos estados de forma de compañeros, gente en su puesto con mayor experiencia, lesiones que no han podido ellos tener esa participación en el grupo que merecían, entonces nos hemos ganado posibilidades de poder compensar en algunos puestos ese premio que no les ha podido llegar en algunos casos. Pero juegue con quien juegue, tenemos claro lo que le hemos pedido al equipo de que tenemos que seguir con ese gen competitivo que el equipo ha mantenido durante toda la temporada, con esa filosofía de ir a por los partidos a ganar los juguemos contra quien juguemos y ya sea en casa o fuera de casa y que como te he dicho antes, intentar mantener esa racha de partidos invictos. Así que bueno, creo que más motivación para jugadores que además tienen esa oportunidad de resarcirse y de sentirse importante en este camino que ha hecho todo el equipo, creo que todos van a intentar demostrar que tenían cabida en el equipo. ¿Pero dentro de los canterarios que pueden jugar o no, el que más posibilidades tiene quizás es César en la portería? Porque a lo mejor no juega ninguna totalidad y darle esa oportunidad. Bueno, tenemos que tener cuidado porque hay muchos que se lo merecen Luis y también tenemos que jugar con la ley, no podemos estar en el límite de que jueguen más de tres. Entonces, al final vamos a tener que tener también el cuidado y el equilibrio de que bueno, que al menos el equipo esté con jugadores del primer equipo, con fichas del primer equipo y jugando un poco con los tiempos y los cambios para los jugadores del filial o juvenil. Pero está claro que vamos a sacar un equipo competitivo porque este equipo, este grupo ha demostrado que juegue quien juegue, al final el equipo es el mismo y en eso, bueno, nadie puede dudar de nuestra profesionalidad y de nuestra intencionalidad a cara del partido de mañana. Hace lo que pase, el equipo ya ha conseguido los objetivos y además, seguramente, por lo que te he dicho, por esos tres premios que ha conseguido, pero el San Roque se juega al Ascensio y hace un partido en lo que es lo futbolístico muy complicado, ¿no? Sabiendo además la exigencia del San Roque, además que tiene que estar pendiente de otro partido, que ellos se juegan también mucho, hace un partido en lo futbolístico muy difícil. Sí, para ellos, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? En el que nosotros vayamos allí sin ningún tipo de presión nos puede ser positivo a la hora de liberarnos de nervios y de poder, pues, cuajar un buen partido y que individualmente los jugadores no tengan esa tensión, ese miedo o ese exceso de responsabilidad a poder fallar y perder algo, ¿no? En cambio ellos, pues, tienen esa exigencia, esa presión, esa necesidad imperiosa de conseguir la victoria, que se les puede volver en contra. Pero bueno, al final el partido se irá viendo por dónde van cayendo los derroteros, pero está claro que ellos se jueguen prácticamente el ascenso o pase por el que ellos tengan que ganarnos y nosotros tengamos ese objetivo cumplido, bueno, pues, para ellos puede ser un arma de doble filo. Y el fin de fiesta en Chapín, cuando volváis, hoy Ayuntamiento y La Merced, el domingo el fin de fiesta en Chapín, un poco para celebrar con la afición, ¿no? Ese triple premio, se celebró cuando se llegó, pero bueno, para celebrarla ya un poquito más calmado, en Chapín es un fin de fiesta que merece también, imagino, la plantilla y el equipo, ¿no? Pero está claro que va a ser el culmen, ¿no? A la temporada que han hecho los jugadores y la verdad que, bueno, que es algo merecido también y que podremos, además, tenemos posibilidad de disfrutarla la última jornada con nuestra afición aquí en Chapín. Así que, bueno, lo disfrutaremos todos juntos, ya que no pudimos disfrutar del ascenso con todas las aficiones o todos los que quisieran venir en Puente Genil, porque aparte que era un desplazamiento pues de mucha distancia, también es verdad que estaba limitado el aforo en cuanto a entrada y, bueno, poder hacerlo ahora con todo el que quiera compartir este éxito con nosotros, pues bueno, va a tener la posibilidad de hacerlo el domingo y de estar todos juntos.